El remake live action de Blanca Nieves y los siete enanos de Disney ha estado envuelto en varias polémicas incluso antes de su lanzamiento. Una de las primeras controversias surgió con el anuncio de que Rachel Zegler, una actriz de asentencia colombiana, interpretaría a Blanca Nieves. Este casting generó un debate en redes sociales con algunas personas criticándola por no ser lo suficientemente Blanca, pero aún más escandalosas han sido las declaraciones de la actriz donde se revela que la nueva versión del personaje no se apegara en absoluto al que todos conocemos y un nuevo reporte indica que Blanca Nieves será retratada como una liberal socialista y los siete enanos ahora serán los siete bandidos, con uno de ellos fungiendo como el interés amoroso de la protagonista en lugar del príncipe. El tema de los siete enanos suscitó controversia desde que Peter Dinklage criticó a Disney por perpetuar una narrativa que podría considerarse ofensiva para las personas con enanismo. La compañía aseguró haber consultado con miembros de la comunidad, pero fotografías filtradas desde el set revelaron que los siete personajes serían interpretados por seis hombres y una mujer de diversas razas, de los cuales solo uno es un enano. My Time to Shine Hello, famosa insider por sus acertadas primicias sobre cine de superhéroes, dijo en una nueva publicación en Twitter que los bandidos que rescatan a Blanca Nieves son como Robin Hoods, que roban a la reina malvada para darle a los pobres y al final ella misma lidera una revolución contra su madrastra. Ya escribió lo siguiente, las personas que saben a Blanca Nieves en esta versión se llaman bandidos. Jonathan, el interés amoroso masculino que no es un príncipe, también es un bandido. Los bandidos son como Robin Hood, le roban a la reina para alimentar a los pobres. La propia Blanca Nieves es una socialista liberal, independiente en esta versión, y con los bandidos lidera una revolución contra la reina malvada. Ya me dirás tú si te llama la atención ver esta película, rechazan demanda que acusaba Jester Day de publicidad engañosa por no incluir a Ana de Armas en la película. Después de un largo proceso, The Hollywood Reporter informa que un juez toma la decisión de no avanzar con la demanda impuesta por dos personas en Estados Unidos, quienes acusaron al estudio Universal de publicidad engañosa por no incluir a Ana de Armas en la película. Este caso atrajo la atención mediática hace algunos años y solo hasta ahora se le pone fin. El tráiler de Jester Day incluye una escena del protagonista cantándole una canción al personaje de Ana de Armas. Este momento no fue incluido en el corte final de la película, lo cual generó muchas inconformidades entre el público, con algunos incluso llevando el tema hasta el ámbito de lo legal. Peter Michael Rosa y Connor Wolfe se encargaron de presentar una demanda el año pasado en contra de Universal en el documento Sostienen. Pensamos que de armas iba a tener un papel sustancial en la comedia romántica, pero al alquilarlo descubrimos que ella no aparece en la película. Este lunes y después de mucho tiempo, el juez de distrito estadounidense Stephen Wilson desestimó la demanda debido a que no se basaron en supuestas tergiversaciones del estudio al tomar la decisión de ver la película. Recordemos que el personaje de Ana de Armas fue considerado como interés amoroso del protagonista, pero finalmente fue descartado en el corte final porque iba a ser confuso para la audiencia ya que no era el interés amoroso principal. Pasamos ahora con Marvel. Según el medio Giant Freaking Robot, Marvel Studios le ofreció el papel del poderoso villano Doctor Doom al actor Josh Hartnett. Esto lo hicieron antes de las huelgas. Si acepta el papel, tendrá una pequeña aparición en la película de los cuatro fantásticos y luego un enorme rol en el MCU. Ahora vamos con el lado de DC. James Gunn realmente quiere que su nueva versión del DCU funcione y para hacerlo está decidido a traer algunas estrellas realmente importantes a la franquicia como el actor Giancarlo Espósito. En Twitter, un usuario compartió un video de un evento en el que participó Espósito. En el video, el actor responde a un fan que le pregunta sobre la posibilidad de unirse al DCU y confirma que ya ha estado hablando con Gunn sobre la idea. He estado hablando con James Gunn sobre la posibilidad de estar en una película, quién sabe. Espósito es uno de los actores más versátiles de Hollywood en este momento, por lo que realmente podría interpretar cualquier tipo de personaje. Realmente hay tantas opciones y tantos roles perfectos del DCU para el actor. La coproductora y escritora de Mis Aventuras con Superman, Josefina Campbell, proporcionó una actualización sobre cuándo podría lanzarse la temporada 2 durante una entrevista en el canal de YouTube Superman Homepage. Campbell no pudo confirmar exactamente cuándo debutaría la temporada 2, pero mencionó lo siguiente, aún no se ha anunciado y no hay nada que pueda decir hasta que se anuncie, entonces iba a decir el estreno de la temporada 2 está por salir. Estén atentos a la temporada 2, tuvimos la maravillosa tarea de poder hacerlos ambos al mismo tiempo y estoy muy emocionada por ello. Hay tantas cosas en la temporada 2 que creo que dejarán boquiabiertos a la gente. Cuando se le preguntó sobre el recuento de episodios de la serie, Campbell dejó en claro que serán 10 episodios como la temporada 1. Al abordar las posibilidades de una posible tercera temporada, dijo que los fanáticos van a gritar a los cuatro vientos y se confirma, instando a los espectadores a seguir mirando y a decirles a otros que hagan lo mismo. Campbell dejó en claro que ella y el equipo tienen muchos planes para temporadas futuras y señaló que el artista del guión gráfico Brendan Kluger tiene un tablero completo en su casa sobre hacia dónde podría ir el programa. A menudo con los programas animados, una cadena ordenará dos temporadas para comenzar una serie determinada en la que se trabaja simultáneamente, lo que podría ser una buena señal para cuándo debutará la temporada 2 de Mis Aventuras con Superman. La mejor apuesta en este momento es que el programa pretende regresar para su segunda temporada potencialmente a principios de 2024 y las citas de Campbell insinúan que no queda mucho trabajo por hacer hasta que la temporada 2 esté lista para su lanzamiento. La pregunta más importante que queda es qué harán Max y Adult Swing en términos de promoción de la serie si las huelgas de escritores y actores en curso continúan más allá de finales de este año y hasta el próximo. Solo nos queda esperar a un anuncio oficial sobre cuándo saldrá la segunda temporada de Mis Aventuras con Superman. En entrevista con Blinding Cool, Diana Nelson, ex presidenta de DC Entertainment que dejó la posición en 2018, revela que es correcto que el estudio quería que la Liga de la Justicia fuera más alegre y de extensión corta, pero que jamás estuvo del todo feliz con el film que entregó George Whedon y que Warner jamás se preocupó por planear con cuidado una franquicia que pudiera durar a largo plazo. Y dijo lo siguiente, jamás hubo un proceso bien planeado, controlado, confidencial para programar las películas y creo que ese fue el detalle que nos hizo ver como novatos en comparación con Marvel y por sí mismo. Cuando Snyder entregó su película, había un deseo de asegurar de que no fuera muy larga y que hubiera oportunidad de ser más alegre y tener más corazón. Y luego habíamos traído a otro director para ayudar con eso. La versión final de la película es horrible, sí, de hecho hubiera preferido la más larga y más oscura película de Snyder que originalmente no quería al monstruo Frankenstein que pusimos en cines. La trinidad de personajes Superman, Batman y Mujer Maravilla debieron de haber podido, sin problemas, opacar a cualquier otra película de superhéroes, pero no lo hicieron. Solo el tiempo nos revelará si Gon puede sostenerse como el creador de una saga a la que responda el público. Ya veremos en julio de 2025 si es así con el estreno de Superman Legacy, la primera entrega que iniciará el reboot. Esto ha sido todo por ahora, déjame en los comentarios tus opiniones acerca de todas estas noticias.